Hola a todos. Un número decimal, es aquel que tiene, una parte entera, y una parte decimal. Por ejemplo. 3,5 8,75 12,348 La parte entera, es la que está situada, a la izquierda de la coma. La parte decimal, es la que está situada, a la derecha de la coma. Los números decimales se pueden clasificar en Decimales exactos. Que son los que tienen un número finito, de cifras decimales. Por ejemplo. Este número solo tiene, dos decimales. Este número solo tiene, un decimal. Este número solo tiene, cuatro decimales. Decimales periódicos. Que son los que tienen, un número infinito, de decimales. Que a partir de cierto momento, se van repitiendo, siguiendo un patrón. Que se denomina periodo. Y podemos distinguir dos casos distintos. Números periódicos puros. Si el patrón de repetición, de las cifras decimales, comienza, desde el primer decimal. Por ejemplo. En este número, el periodo, es el 8. Porque es el que se repite, infinitamente. Y es periódico puro. Porque el 8, comienza a repetirse, desde el primer decimal, después de la coma. En este número, el periodo, lo forman las cifras, 2, y 5. Porque se repiten, infinitamente. Y es periódico puro. Porque las cifras 2, y 5, comienzan a repetirse, desde el primer decimal, después de la coma. En este número, el periodo, lo forman las cifras, 4, 6, y 2. Porque se repiten, infinitamente. Y es periódico puro. Porque las cifras 4, 6, y 2, comienzan a repetirse, desde el primer decimal, después de la coma. Números periódicos mixtos. Cuando después de la coma, hay una, o más cifras, que no se repiten. Seguidas por una, o más cifras, que sí se repiten. Por ejemplo. Este número, es periódico mixto. Porque después de la coma, hay tres cifras, que no se repiten. Seguidas del 7, que sí se repiten, indefinidamente. Este número, es periódico mixto. Porque después de la coma, hay dos cifras que no se repiten. Seguidas de las cifras, 6, y 8, que sí se repiten, indefinidamente. Y en los números periódicos mixtos, las cifras decimales, las cifras decimales, las cifras decimales, las cifras decimales, las cifras decimales. Que hay entre la coma, y el comienzo del periodo, se denominan, anteperíodo. Las cifras en color naranja, son el anteperíodo, de estos números. Y por último, los decimales no exactos, y no periódicos. Que son los que tienen, un número infinito de decimales. Pero que no siguen ninguna secuencia. Estos tres números decimales, son no exactos, y no periódicos. Porque tienen un número infinito de decimales, pero que no siguen ninguna secuencia. Ni ningún patrón. Es decir. No existe ningún periodo. Gracias.